Hola, vamos a continuar con el tema de las funciones lineales o ecuaciones de la recta. Vamos a ver la forma pendiente, intercepto o intersección en el eje Y. La ecuación pendiente, intersección de la recta con pendiente M e intersección en el eje Y, 0,B es la siguiente, ¿verdad? Ya habíamos visto esta forma. Recuerde que M es la inclinación de la ecuación. Si M es positivo, va hacia arriba. Si M es negativa, es decreciente o hacia abajo. Y si M es 0, es una línea horizontal. Pero bien, esta forma es la más elemental de una ecuación lineal. Si a nosotros nos dan la ecuación ya de esa forma, por ejemplo, Y igual a menos 3X más 2, esta ecuación viene de forma explícita quién es la pendiente, que en este caso sería, la pendiente sería M igual a menos 3, y la intersección en Y, intersección, perdón, en Y sería 2. Véase que lo de la intersección en Y, o intercepto, está bien dicho, es cuando la intersección en Y, intersección con doble C, Y, sucede cuando X es igual a 0. Y eso es cierto, porque si yo coloco un 0 donde está la X, disculpen, yo coloco un 0 donde está la X, miren lo que sucede. Si colocamos un 0, se anula ese término. Entonces me queda que Y es igual a 2. Entonces, esto, lo que obtenemos en realidad es un punto, sería el punto 0 para X, 2 para Y. Entonces a este le llamaremos intercepto o intersección en el eje Y. Bien, y esta ecuación nos los da directamente que es este valor B, este valor B que está en la ecuación. ¿De acuerdo? Entonces tenemos una ventaja. Si tenemos la ecuación, nosotros podemos encontrar la gráfica de una función lineal a partir de interceptos. Entonces vamos a encontrar esos interceptos. El intercepto en el eje Y va a suceder cuando X es igual a 0. Y ya lo encontramos. Es este procedimiento anterior. Entonces para este ejemplo, el intercepto en Y, vamos a abrigarlo, int.y, es el punto 0,2. ¿De acuerdo? Entonces podemos entender el primer intercepto. Vamos a ver el segundo intercepto. Intercepto en el eje X. Esto sucede cuando Y es igual a 0 o cuando f de X es igual a 0. Entonces se lo pueden dar de dos formas. Puede ser f de 0, perdón, f de, sí, f de X igual a 0 o Y igual a 0. Esto puede ser, perdón, aquí es igual, no menos. Esto se puede representar de la siguiente manera. Ahora, f de 0 igual a 0, igual a la ecuación menos 3X más 2. Entonces lo que hacemos es despejar para X. Despejamos para X. Entonces nos quedaría aquí, copiamos esto. Nos quedaría, voy a pasar el 3X a sumar a la izquierda. ¿De acuerdo? Y voy a pasar el positivo 2, perdón, aquí. Y ahora voy a pasar el positivo 2, el positivo 3 a dividir. Aquí lo voy a hacer mejor. Sería X igual a 2 tercios. Esto es aproximadamente 2 tercios es 0.67. Bueno, entonces ya tengo los interceptos. Los interceptos serían intercepto en X, intercepto en X, sería 2 tercios, coma 0. Y el intercepto en Y, intercepto en Y, sería el punto 0,2, 0,2. Bueno, entonces hacer la gráfica de esta función resulta relativamente sencillo, porque solo vamos a graficar los interceptos. Hagamos los interceptos, vamos, sería el punto 0,2. El punto 0,2 en el plano cartesiano está aquí, ¿Ve? Es un punto sobre el plano. Está aquí 1, 2. Perdón, 0 para X, 2 para Y es 1, 2, aquí arriba. Estaría, lo vamos a marcar aquí por si algunos no lo ven. Acá, aquí estaría. Ahí. ¿De acuerdo? Entonces ya me queda 0,2. Y el punto, 2 tercios, coma 0, es el eje en X. Ese en el eje X sería 2 tercios, coma 0. Coma 0. Bueno, ese tiene que estar aquí en medio más o menos. Aquí más o menos en medio va a quedar. Entre 0 y 1. Y ahí está. ¿De acuerdo? 0.66667 redondeado. Entonces ya tenemos los puntos, ¿No? Ya tenemos los puntos, entonces solo tendríamos que trazar una línea recta. Solo tendríamos que trazar una línea recta por ahí. Y este sería la gráfica, vamos a hacer bien esto, la gráfica de la ecuación lineal. Ya me perdí 3X más 2. Menos 3X más 2. Menos 3X más 2. Y ahí está. ¿De acuerdo? Vamos a borrar eso de aquí. Y ahí está. Esa la vamos a hacer en rojo, como lo teníamos. Y esta sería la gráfica de la ecuación. ¿De acuerdo? Obsérvese que pasa por los interceptos. Aquí está el intercepto 0 para X, 2 para Y. Sería el intercepto en Y. Y acá sería 0 para 2 tercios. ¿De acuerdo? 0.67. Vamos a acercarnos. 0.6. Ahí está. 0.67 para X y 0 para el eje Y. Entonces hemos hecho una gráfica solo con los interceptos. Obsérvese que la pendiente de la función, ok, aquí ya se me enredó esto. La pendiente de la función era negativo 3. Es una pendiente negativa. Y obsérvese que la gráfica va hacia abajo porque su pendiente es negativa. Obsérvese también de que el intercepto en Y es Y igual a 2. Y la gráfica corta en Y igual a 2. Entonces ya tenemos un ejemplo de una función por interceptos. Bueno, hay casos bien particulares para ecuaciones de la recta. Hay casos bien particulares. Obsérvese este primer ejemplo. Vamos a llamar una ecuación de una recta vertical con intersección en el eje X de la forma 0,A. Cuando a usted se le pida una recta vertical, vertical, perdón, vertical. Obsérvese que vamos a hablar de un X igual a X igual a A. En este caso yo puedo tener la recta vertical X igual a 1. Vamos a ver si es cierto. Si X igual a 1 representa una recta vertical. Entonces vamos a abrir acá. Vamos a borrar todo esto. Entonces obsérvese, miren, X igual a 1 representa una recta vertical. Este es el dibujo aquí que corta en 1. ¿Por qué? Porque para cualquier valor de Y, no importa cualquier valor de Y, X siempre va a valer 1. Obsérvese. Entonces esa es una recta vertical. ¿Sí? Y una recta horizontal es cuando la función no tiene pendiente. Aquí la pendiente no está definida. En una recta vertical es pendiente no definida. ¿Sí? Una línea vertical no podemos definir una pendiente. Es cuando el denominador nos da 0. Hicimos un ejemplo anteriormente de eso. Ahora, en una recta horizontal la pendiente es 0. Vamos a ver si es cierto. Tenemos Y igual a 3. ¿Cierto? Si nosotros lo escribimos de la forma MX más B, el valor de X aquí sería 0. Sería 0X más 3. Y eso está bien escrito. Está bien definido porque la pendiente sería 0. Esto se anularía. Entonces, una recta horizontal tiene pendiente 0. Tiene pendiente 0. O M igual a 0. Entonces eso sería Y igual a 3. Y igual a 3. Es una recta horizontal en Y igual a 3. Está aquí arriba, miren. Entonces una recta horizontal es un valor de Y. Una recta vertical es un valor de X. Bueno, aquí yo las hice en un solo plano. Podemos hacerlo en separado. Observense. Ahí está mi recta horizontal Y igual a 3. Esto con respecto a las rectas horizontales y rectas verticales. Bien. Nos falta algo que es la forma general de una ecuación. Entonces vamos a hacer algo. Vamos a dar un ejemplo para la forma general de esta manera. Miren. AX más BY más C igual a 0. Aquí está la variable X. Aquí está la variable Y. Y la letra C, el número C, no tiene variable. Entonces un ejemplo en una forma general, un ejemplo, puede ser la ecuación 4X menos 3Y más 5 igual a 0. Más 5. Esta está en su forma general. Puesto que decimos forma de general porque no está despejado para ninguna, ¿verdad? Esta recta está también en su forma implícita. También está en forma implícita. Es una ecuación cuando hablamos general nos referimos a una forma algebraica general. ¿Sí? A una forma algebraica. Bueno, entonces si nos damos una forma, una ecuación en su forma general podemos determinar la pendiente la pendiente estaría determinada despejando para Y. Vamos a determinar para empezar la pendiente. Entonces la pendiente sería, voy a dejar vacío aquí. Ah, vamos a despejar. Sería, voy a pasar el 4 a restar. ¿De acuerdo? En el siguiente paso. Pasamos el 4 a restar. Esto nos quedaría. Y el 5 también. El 4 y el 5 lo voy a pasar de sumar a restar. Me quedaría negativo 4X menos 5 menos 5. Ahora el 3 lo voy a pasar a dividir. Esto me va a quedar todo esto dividido. Voy a usar paréntesis acá. ¿De acuerdo? No, voy a usar fracción. Sí, es fracción. No lo tengo que usar. Entre menos 3. Entonces, si yo separo aquí, ya me quedaría, separamos la fracción, me va a quedar 4 sobre 3 es 4 tercios de X. Positivo. 4 tercios de X. Y negativo 5 entre menos 3 sería menos 5 tercios. Bueno, aquí me fui para el otro lado. De X. Más, perdón, porque menos, entre menos es más. Menos entre menos es más. Más 5 tercios. Y ya tenemos que nuestra pendiente es 4 tercios positivo. Recuerde que la pendiente es el valor que acompaña a la variable X. En este caso sería este de aquí. Sería este de aquí. Esto lo pudimos haber dejado al revés. Bien, lo pudimos haber dejado así. Voy a hacer solo el ejemplo. Voy a ilustrarlo. Bueno, voy a ilustrar aquí. Esto lo pudimos haber dejado. 5 tercios más 4 tercios de X. Ahí anda el Michi. Entonces, la pendiente sigue siendo 4 tercios. ¿De acuerdo? Sigue siendo 4 tercios porque es el número que acompaña a la variable X. En este caso 4 tercios. El intercepto en Y, el valor de B, intercepto o intersección es lo mismo en Y, sería B igual a 5 tercios. 5 tercios. O, otra forma de escribirlo sería 0, 5 tercios. 5 tercios. Podemos encontrar también la intersección en X. ¿De acuerdo? Aquí lo voy a hacer. Bueno, esto se me fue. Voy a subir esto. Lo vamos a hacer desde aquí. La intersección en X. Intercepto en X. Recuerden que Y o F de X vale 0. Esto sería aquí 0. 0. Entonces, vamos a despejar para X. Voy a pasar el 5 tercios al 5 tercios. Esto lo voy a pasar a restar. ¿De acuerdo? Vamos a ponerlo, esto lo voy a, todo esto lo voy a poner allá. Aquí, aquí lo vamos a hacer a la izquierda. Voy a pasar a estar a restar, negativo 4 tercios de X igual a 5 tercios. Y ahora el 3 lo voy a pasar a multiplicar, el 4 lo voy a pasar a dividir, me quedaría, nos quedaría, el 4 lo voy a pasar a dividir, me quedaría por negativo 4 y este 3 lo voy a pasar a multiplicar, sería por 3. Entonces, el 3 se va a cancelar con el 3 de abajo y me quedaría 5 cuartos pero negativo. Vamos a escribirlo bien. 5 negativo, 5 cuartos. Entonces, nuestro intercepto en Y sería, no voy a hacer la gráfica, eso le queda a usted de práctica, solo tiene que graficar los puntitos, sería, nuestro intercepto sería negativo 5 cuartos coma 0. Entonces, aprendimos a encontrar a partir de la forma general, voy a regresar, a partir de la forma general, podemos determinar la pendiente, el intercepto en Y la forma, esto de acá voy a aclarar, no lo mencioné, pero voy a aclarar, es la forma Y igual a MX más B. ¿Sí? Si lo comparamos tienen la misma forma, ¿Sí? La pendiente y la intersección en Y. Entonces, encontramos la intersección en Y, la forma MX más B y la intersección en X. Con los interceptos usted puede desarrollar la gráfica. ¿Sí? 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 Gracias.